Pensarse el desarrollo en el Pacífico no es solo pensar en variables económicas sino también en valores como autonomía, libertad, tranquilidad. Es muy importante visibilizarlo para que desde la academia y luego cuando seamos profesionales podamos relacionarnos con lo que está ocurriendo en el litoral. Hay una cantidad de problemas en términos de brechas entre el progreso del centro del paraíso y el progreso mucho más rezagado del litoral pacífico y creemos nosotros que desde la Universidad de los Andes podemos aportar mucho. El Semillero del Pacífico es una iniciativa que viene andando desde hace unos tres años en la que con algunos profesores y estudiantes de la universidad surgió la idea de trabajar inquietudes sobre el Pacífico. Asimismo poder crear proyectos teóricos y proyectos prácticos alrededor del Pacífico ya sea para visibilizar datos económicos, ya sea para crear foros, para visibilizar a mujeres afro que se destacan en la industria en diferentes ámbitos o ya sea para que la comunidad académica se involucre ya directamente con el litoral. En particular el Pacífico tiene no solo las diferencias culturales, las diferencias históricas, sino hoy en día las diferencias políticas y sociales como se conforman y es muy interesante desde la academia investigarlo, analizarlo, comprenderlo y por qué no potencializarlo. Participan economistas, antropólogos, diseñadores, artistas, ingenieros, ingenieros eléctricos. Entonces la verdad es un grupo muy rico desde el cual se puede proponer y discutir porque pues es gente de todas las carreras. En este momento nos estamos pensando mucho la visión de desarrollo que se debe tener desde el interior hacia el Pacífico, respetando mucho el contexto del Pacífico, la idiosincrasia y la concepción que desde el Pacífico se tiene lo que es desarrollo. Lo que queremos es también reunir y formar una red mucho más consolidada para que la universidad pueda aportar desde sus ideas, desde sus investigaciones, desde sus aportes a temas centrales del Pacífico en términos de política pública, en términos de educación, de salud. ¡Gracias!